Desde mi cantón escribiendo rimas nuevas con un buen beat de los noventas Algo con estilo, algo verdadero, este chamaco algún día llegará lejos Escucha muy bien este estilo que yo traigo y como siempre este pato anda tumbado Desde muy pequeño siempre me enseñaron que hay que ser mejores personas que los que te traicionaron Sé muy frecuente en todo lo que hagas y por nada del mundo bajes la guardia Miles de recuerdos se quedan grabados, algunos buenos y algunos malos Escucha lo que traje, algo fino y verdadero que algún día sonará muy duro esto Siempre agradezco a los que han estado conmigo, que me han apoyado hasta en mis olvidos Un saludo a aquellos que ya se han ido, gracias a eso he aprendido Algún día les daré grandes cosas a mis padres que siempre se han esforzado para salir adelante Por eso estoy orgulloso de mis viejos, que me han dado una vida pero sin exceso Gracias a Dios no nos ha faltado para un taco y cuando tenemos apoyamos a los necesitados Nunca sabremos por lo que han pasado y el gobierno ni siquiera los ha apoyado Me da mucha tristeza ver a mujeres y niños que del diario pasan un gran frío Ellos deberían estar en una gran casa y no esos corruptos que siempre te amenazan Pero el gobierno con tal de tener dinero no les importa que pase en esos pueblos Grandes personas que viven al día, lo que le tiene el miedo es a la policía Lamentablemente no hay requisitos, ni apoyo del gobierno ni de sus partidos Los niños están trabajando con tristeza, siempre han soñado en grandes metas Lamentablemente cuando ellos crecen por su necesidad empiezan a saltar a la gente En este país debes de vivir al día, tu sala de lanza, importar el que dirían En estos tiempos ya todo es difícil, te debes de cuidar en estos tiempos de crisis Lamentablemente hemos visto muchas muertes de personas que solo son inocentes Por eso con las personas que estés disfruta cada momento y pásala bien Gracias por ver el video